Y Jungkook le dio un regalo a B por su cumpleaños. El último integrante que cumplió años en 2022 se trató de B, quien cumplió 27 años el pasado 29 de diciembre. Taehyun habló sobre lo que le regaló Jungkook y esto impactó a los ARMY y a la vez les hizo sentirse incómodas. De acuerdo con B, Jungkook le preparó una oportunidad, un delicioso ramen en su cumpleaños y lo comieron juntos. ARMY también compartió un cuestionario donde el cantante reveló que el regalo que le gustaría darle a su compañero es amor y cariño en los años anteriores. Esta respuesta impactó a ARMY. Estos idols siempre han compartido su amistad, incluso han llegado a viajar juntos y apoyándose en sus carreras. ¿Pero tú qué opinas? Y Jin animó a J-Hope en su presentación. J-Hope contó en su live de Weverse que Jin le mandó un mensaje diciéndole que contestara su llamada. Después de esto, finalmente pudo hablar con Jin, quien le hablaba para animarlo y demostrarle su apoyo. Esto para su show de New Year's Rockin' Eve. A pesar de que el miembro más grande de BTS está cumpliendo su servicio, se tomó el tiempo de darle su cariño a Hobi en esta llamada. Para J-Hope fue bastante bueno escuchar la voz de su Hyun. Fue un momento emotivo para mostrarle su apoyo. Es algo que realmente aprecia. Sabemos que aunque Jin esté en el ejército, seguirá apoyando a sus miembros. Al saber sobre la llamada de Jin a J-Hope, esto alegró a ARMY, pues sabemos que está en contacto con los idols y sabemos que lo extrañan. Y Hanhyun, el nuevo grupo de chicas de YG, Baby Monster, sorprende con sus vibraciones de Jennie. En un foro en línea, los internautas están discutiendo las fotos de Hahyun, de Baby Monster, el próximo grupo de YG. Nacido en 2007, este miembro aparece en muchas fotos tomadas casualmente. Los internautas reaccionaron diciendo que ella desprende la vibra de Jennie de Blackpink, asemejándose a su atmósfera como compañera de agencia de YG. Estas fotos previas al debut de Hanhyun y las demás están esperando las expectativas de la web para el nuevo grupo de chicas. Las reacciones dicen, Dios mío, ¿dónde encontraron la cara tipo Jennie otra vez? Qué hermosa cara de YG. Definitivamente veo a Jennie. También veo a King Garam. Me da vibraciones de Jennie. Jenny tiene más cara de cachorro, pero es tan hermosa. Supongo que no hay límite para que aparezca gente hermosa. La gente bonita sigue debutando. Más y más gente hermosa debutando. También veo a Hyun Hyunjin. Bueno, la verdad que en Corea también hay bastantes chicas tipo así y bueno, su cara es como redondita tipo Jennie, yo creo que por eso dicen. Pero sí, a veces vas a Corea y hay un montón de personas que se ven incluso más visuales que las propias idols. ¿Pero tú qué opinas? Obviamente que estas tal vez no cantan ni bailan, pero bueno, me refiero a las no idols. Y J-Hope se está volviendo viral. Por su momento inesperado en Dick Larr's New Year's Rockin' Eve. J-Hope se hizo viral por esto. Él apareció en New Year's Rockin' Eve. Como era de esperar, el idol captó a todo el mundo con su presentación. Pero el clip de J-Hope se ha vuelto viral por su deslumbrante actuación. Durante el gran espectáculo que se transmitió en vivo, la presentadora Lisa Cosi estaba de pie con J-Hope y su compañera artista Jax preparándose para un gran evento para darle la bienvenida al 2023. Mientras Lisa Cosi hablaba, rápidamente dirigió su atención a J-Hope y agregó, hablando de alguien a quien todos quieren besar. Aunque el comentario no contenía mentiras, fue la reacción de J-Hope lo que llamó la atención de los fans en todo el mundo. Tan pronto como las palabras salieron de los labios de Lisa, la reacción de J-Hope cambió instantáneamente en algo que parecía confundido, disgustado y todo lo demás. Lamentablemente la cámara rápidamente muestra tomas de la multitud, mientras el presentador le pregunta a J-Hope qué tan increíble es la atmósfera. Antes de volver a J-Hope, quien parecía feliz de estar ahí, en lugar de comentar el comentario de Lisa sobre los besos. Cuando se publicó el clip, obtuvo rápidamente millones de visitas en las diferentes cuentas en las que se publicó. Los internautas no pudieron superar la reacción de J-Hope y agregaron que por muy loco que pensaran que era, era una declaración muy cierta, aunque siento que sexualizaron un poquito. ¿O tú qué opinas? Y no tenía nada que ver con su música. J-Hope siempre es la persona más animada, ya sea en el escenario o entrevistas. Los miembros incluso bromean diciendo que es más obvio con sus expresiones, especialmente si salen mal durante la práctica de baile. Ya sea que lo crean o no, habrá una fila muy larga de personas que querrán empezar el año dándole un beso, aunque creo que esto no tiene nada que ver y puede que sea algo incómodo para él. ¿Pero tú qué opinas? Y Jimin hace una aparición sorpresa en el Instagram de Taehyung. Si bien en la publicación no tenía una explicación, aparte del hashtag 2023 y la etiqueta arroba TheBlackLabel, ARMY notó esto, esta postura, comparada con la pose favorita de Jimin de BTS. Los fans están convencidos de que estas imágenes insinúan el anticipo del álbum en solitario del idol de OG con la superestrella mundial, como se informó en diciembre del 2022. Los ARMY también piensan que la mano que se muestra en la imagen es similar a la de Jimin, especulando que el hombre de negro con velo es de hecho el miembro de BTS. En 2022, Taehyung sorprendió los fans al borrar su cuenta de Instagram. La pizarra limpia pronto provocó especulaciones de comeback y desde que dejó 1G por TheBlackLabel, esta es la primera vez que sube contenido a sus redes sociales. Estos grandes cambios conducirán a grandes resultados en 2023. Estén atentos a actualizaciones. Algunos de los comentarios fueron los siguientes. Esa es la mano de Jimin. Me encanta esta combinación. Los dedos de Jimin. Seguro muy emocionado. Reconozco esa mano. Creo que es Jimin. Los amo a los dos. Colaboración leyenda por leyenda. Hagámoslo. Esta es definitivamente la mano de Jimin. Hola Jimin. No pude esperar a escuchar lo que sale de esto. Mira esa mano. Ese es Jimin 100%. Mis mundos están chocando. Estoy tan lista para esto. No pude esperar. Reconozco a Jimin cuando lo veo. Así que esto es demasiado emocionante. Pero ¿tú qué opinas? ¿Realmente será Jimin de BTS? Esta nueva canción está dando bastantes expectativas y también el nuevo álbum. Y J-Hope de BTS ha sufrido una caída mientras se encontraba en la celebración de fin de año en Nueva York. Cuando él estaba presentando su canción Chicano Dutsu versión remix, mientras bajaba por las escaleras, sufrió una fuerte caída debido a lo mojado que estaba por las fuertes lluvias. A continuación te dejo el vídeo. A pesar de que J-Hope cayó, siguió con la presentación demostrando que es un profesional. Aun cuando esta solo era la prueba de sonido. de hecho, es lo que está haciendo. definition de mi chino la pdependencia. ¿Suscríbete a mi accountable? ¿Sabes? 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 Si no, 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 no. No, no. No, no, no y no. No, no. Tiene lo que